8 de la mañana, 54 minutos. Nos vamos directamente a los Estados Unidos ahora y hablamos de una explosión que tuvo lugar en una de las sedes, en un centro del FBI. 16 miembros de la oficina del sheriff del condado de Orange resultaron heridos después de esta explosión durante un ejercicio en un centro de entrenamiento de la Oficina Federal de Investigaciones en Irmín, en California. Esto fue ayer miércoles 13 de marzo. Ninguna de las elecciones ponían en peligro sus vidas, según se conoció, pero un miembro del equipo de armas especiales y entrenamiento va a tener que someterse a un procedimiento quirúrgico en su pierna. Esto fue lo que dijo el sargento de la oficina del sheriff del condado. El FBI no participó en el ejercicio en las instalaciones que se utilizan con frecuencia para entrenamiento y pruebas de arma de fuego para las fuerzas del orden locales, fue lo que también confirmaron las autoridades. Y los detalles sobre esta explosión todavía están bajo investigación.